De bendiciones, en este momento le voy a estar enseñando cómo cambiar el teclado de WhatsApp. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra aplicación de WhatsApp. Seleccionamos una conversación y damos clic como que vamos a escribir. Venimos a estos puntitos de aquí, que es donde está la configuración, y nos dirigimos a tema. Ahora, aquí tenemos todos los temas que vienen incluidos en WhatsApp, pero si ustedes quieren personalizarlos, sencillamente van aquí donde dice personalizado. Pueden buscar una foto, la agregan. Voy a seleccionar esa. La ajustamos. Y damos listo. La guardamos. Y seleccionamos la fotografía. Ustedes pueden observar que tengo dos. Voy a seleccionar la de arriba. Y podemos ver nuestro teclado personalizado. Voy a dar hacia atrás para que puedan observar de mejor manera. Es todo por el momento. Muchas gracias. Bendiciones y les invito a que se suscriban a mi canal. Feliz resto del día. Bendiciones.